La mañana, 18 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y vamos a hablar con nuestro compañero Juan David Ocampo, que nos entrega información muy importante sobre el tema de fumar cigarrillo. Y es que esto genera muertes a nivel mundial y problemas respiratorios. Él está acompañado de un especialista y nos va a contar un poco más sobre esta situación. También nos va a hablar de los vapeadores. Pero, Juan David, una pregunta de pronto con el especialista. Si alguien dice, yo fumo un cigarrillo, pero de vez en cuando, uno a la semana, uno cada 15 días, ¿también genera problemas? Hola, Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la pregunta se la vamos a trasladar al especialista en este momento. Nos preguntan desde el estudio, una persona que se fuma un cigarrillo a la semana, ¿afecta gravemente a la salud o hay más o menos? Buenos días. Cualquier cigarrillo, sea uno a la semana, va a afectar. Uno cada dos semanas nos va a afectar al sistema pulmonar y al sistema cardiovascular y otros órganos. Vamos a contarle a todos nuestros televidentes exactamente aquí en pantalla. Tenemos, por ejemplo, digamos, una imagen de un hombre. Doctor, ¿cómo afecta exactamente este tema del cigarrillo, el tabaco en las personas? Y ahora en los jóvenes, ¿no? Sí, señor. Miren, bueno, entonces acá tenemos nuestro paciente, una persona relativamente sana, pero cuando fuman, ¿qué va a pasar? Que ingresa el humo por la boca y va a afectar todo lo que es la vía aérea superior, generando alteraciones de faringitis, laringitis, que es inflamación de la vía aérea. Después, a medida del tiempo, vamos a tener diferentes alteraciones en lo que es la parte del sistema respiratorio. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener alteraciones en lo que es la parte del sistema pulmonar, como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen. Mi paciente, cuando fuma, no genera buena distensibilidad, es decir, no genera buen volumen pulmonar. Cuando perdemos este volumen pulmonar, mi paciente va a empezar a tener dificultad para respirar, tos, más fatiga, va a hacer periodos de caminata por menor corto tiempo. Entonces, esto me genera más alteraciones. Recordando, así, que el cigarrillo tiene alteraciones como, por ejemplo, obstrucciones de la vía aérea, aquellos pacientes con EPOC, asma, pues van a generar mayor dificultad para respirar y mayor reingreso a los servicios de urgencias. Doctor, en medio de la pandemia del coronavirus, muchas personas también fallecieron porque tenían antecedentes, ¿sí? El tema del cigarrillo también fue uno de los antecedentes. Volvamos a mostrar a los televidentes aquí algo muy importante. Entonces, es algo muy parecido. ¿Le intentan hacer como está? ¿Cómo se llama este procedimiento? Nosotros, cuando mi paciente tiene falla respiratoria, falla ventilatoria, tenemos que entrar a hacer procedimientos más invasivos como intubaciones orotraqueales para preservar el proceso de respiración de una manera artificial. Cuando se intuba, entonces lo que estamos garantizando es que mi paciente gane volumen pulmonar, que esa función que se hacía de manera espontánea, ahora la hagamos de manera artificial, garantizando oxígeno a todas partes del cuerpo y a todos los órganos. Doctor, también el tema, digamos, de los famosos vapes, vapos, vapeadores o cigarrillos eléctricos. Aquí los tenemos, algunos de ellos. ¿Qué tan graves son para la salud, ah? Son muy graves dado que se ha hecho una transición. Se piensa que es mejor el vape o el cigarrillo eléctrico, pero se ha demostrado que este tiene una sustancia un poco más nociva porque ellos tienen sustancias y tienen lo que son aditamientos. Esto, pues, nos va a generar obstrucciones a la vía aérea, también nos va a generar igual que el cigarrillo cáncer, de lo que es de la boca, laringe, faringe, pulmones, vejiga, riñón y cuello uterino. O sea, ¿qué se podría decir? Digamos que también tiene bastante gravedad el tema, casi que similar hasta superior al cigarrillo tradicional, ¿no? El que venden en cajetillas y todo. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que como este tiene sustancias y tiene todo lo que es un proceso de tratamiento para que el cigarrillo no huela al convencional, entonces, pues, este genera también esa sustancia, mayores complicaciones a la vía aérea. Sí, doctor, también estamos viendo una preocupante situación. Esto lo están usando muchísimo las universidades, casi que en los colegios también, hasta dentro de los colegios los están utilizando, ¿no? ¿Cuál es esa recomendación a los papitos también, que desde casa también quizá hay un ejemplo de que están fumando desde casa y los niños están viendo todo esto? Sí, en el mundo tenemos 8 millones de muertes atribuidas, un 6.8 millones a todo lo que es el consumo directo y 1.2 millones al consumo indirecto. Se ha visto una prevalencia de consumo de cigarrillo desde los 12 a los 14 años, lo cual, pues, es muy preocupante porque son edades muy tempranas donde el sistema respiratorio, pues, todavía hace falta fortalecer un poco más. Entonces, la recomendación es hacer vigilancia constantemente de los papás a estos adolescentes y para los adolescentes y la población adulta es dejar de consumirlo. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que tener convicción para poder dejarlo de consumir. Sí, y es que son varias las localidades las cuales, digamos, presentan todos estos temas. Por lo menos 1.800.000 personas en Bogotá estarían fumando. La localidad de San Cristóbal es una de las más afectadas. Doctor, por último, Bea, para que no terminemos así, personas adultas, nunca es tarde para dejar el cigarrillo, ¿no? Personas que dicen, yo tengo 60 años, me fumo 2, 3 a la semana, es momento de dejarlo, ¿no? Esa invitación para las personas también, ¿para qué lo hagan? La invitación es en cualquier momento dejar el cigarrillo y empezar actividad física mínimo 3 veces a la semana, ¿sí? No empezar con rutinas desgastantes y de sobrecarga, sino empezar con caminatas cortas mínimo de 45 minutos 3 veces a la semana. Y lo que estamos viendo acá es que el cigarrillo, como ha dejado alteraciones importantes a nivel pulmonar, pues terminamos en las unidades de cuidado intensivo y servicios de urgencias, ventilados con ventiladores mecánicos que suplen esa necesidad de respirar normalmente. Sí, ahí ustedes se lo están viendo. Para evitar, señor televidente, que usted termine así, de esta manera, ventilado en una UCI, lo mejor que puede hacer es evitar todo lo que tiene que ver con los cigarrillos y también con los famosos vapes, vapos o cigarrillos electrónicos, como también se les conoce normalmente. Continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.